Hola, mi nombre es Karina y hoy quiero hablarles del fertilizante capilar de Hair Ecstasy. Este producto está diseñado para fortalecer y nutrir el cabello nuevo. Puede aplicarlo todos los días, masajeando el cuero cabelludo y distribuyéndolo en forma uniforme con un peine. El fertilizante capilar Hair Ecstasy no es una fórmula grasosa. Contiene también vitaminas y extractos naturales que ayudan a restaurar la belleza natural de su cabello. Espero que esto les sea de utilidad y nos vemos pronto con más información. Gracias.